Hola, ¿cómo está toda la gente de Futuro.cl? Estoy feliz, demasiado contento, ya que esta pandemia por fin nos está uniendo un poquito. Y frente a nosotros, frente a las cámaras, está Don Mario Mutis de Los Jaivas. ¿Cómo está? Un honor tenerlo en Futuro.cl y todas las plataformas digitales. Siempre un agrado estar aquí con nuestra amiga Radio Amiga. Radio Amiga, somos todos amigos. Es muy lógico que la primera pregunta sea saber cómo ha estado, bueno, en calidad de manera personal y además como grupo, en base a la pandemia. ¿Cómo ha estado la salud? ¿Cómo ha estado la salud mental? ¿Y cómo fue reunirse de nuevo con el grupo luego del desconfinamiento? Bueno, todo mal. Los últimos conciertos los hicimos en marzo, creo, los primeros días de marzo del 2020. Y antes de eso habíamos tocado en febrero de ese año también y antes habíamos tenido que parar también porque a raíz de las cosas que pasaron en octubre, el 18 de octubre, la explosión social, digamos, estuvimos parados un buen rato, después recuperamos algo en enero, tocamos en febrero y los primeros días de marzo ya llegó definitivamente la pandemia y se suspendieron todas las actividades de los conciertos. Y desde ese entonces estamos chupándonos el dedo, como dicen los chilenos, y esperando con mucha ansiedad y con muchas ganas de que vuelva a la normalidad, así como entre comillas, para poder realizar algunos conciertos con gente, aunque sea poca gente, pero con gente y no con una pantalla al frente que es muy fome. Es muy... Tocarle a una pantalla es como tocarle a una pared que no se escucha, no ve, no siente, no se mueve, no responde, digamos. Y sobre eso, ¿cómo fue la experiencia de estar en San Pedro tocando hace poquito? Fue también bajo un streaming, pero ¿cómo sintieron un poquito la calidez del público, la retribución en redes sociales? La retribución, sí, siempre, eso se siente siempre, pero claro, la grabación era para un streaming y no había público, no había más que camarógrafo y gente trabajando, digamos, para lograr. En el fondo estábamos haciendo un video, eso es lo que se hizo finalmente, se transmitió y tuvimos, afortunadamente, un resultado espectacular. Nos dicen que hubo más de 100.000 personas viendo ese video, así que fue un exitazo. Yo no esperaba, yo esperaba, no sé, 5.000, 10.000, no sé, 15.000 ya podría haber sido, pero la cantidad fue impresionantemente grande. Entonces eso demuestra un poco también lo que la gente está pasando, ¿no? Que esa cosa es la soledad, el encierro, de un poco la depresión, de estar mirando por las ventanas, pasan las micros, los perros haciendo pichín en la plaza y ese tipo de cosas. Que fome, pues, es que uno, bueno, ¿y para dónde voy? No puedo salir, no puedo hacer nada, no puedo ir a un amigo, jugar un partido de fútbol o ir a un restaurante a comerse un hot dog, no sé. Todas esas cosas están como prohibidas en este momento, recién estamos como retomando un poco, retornando, digamos, a esa normalidad, entre comillas. Espero que siga así, podamos hacer conciertos también. ¿Y qué le parece la gestión de la cultura? ¿Cómo la ha tomado el mismo gobierno el tener tantas limitaciones para ello? ¿Cómo ha sentido usted la industria musical y cómo ha sido esta crisis tan grande para todos sus colegas? Bueno, hemos sido uno de los principales afectados por todo este tema, uno por la pandemia y otro por todas las restricciones que se han puesto, que de partida no podemos tocar, no podemos trabajar. Eso significa que hace un año, un año y medio, que los músicos y su equipo de técnicos no han tenido acceso, digamos, a un trabajo, ni siquiera medianamente estable, sino que no han tenido definitivamente trabajo. Entonces eso se te transforma al final en una tragedia a nivel familiar, a nivel de tu casa, de tu hijo, de tu señora, de la enfermedad, hay que tener que ir al dentista y pagarle 100 lucas al dentista. Y todas esas cosas que son del diario vivir. Que uno confía en su trabajo, a veces le va mejor, a veces le va peor, pero siempre más o menos salva la situación. Pero en estas circunstancias no había ninguna posibilidad. Y tampoco el rubro nuestro, que somos los músicos y los técnicos, en general la gente que trabaja sobre un escenario, ha tenido una ayuda, digamos, bastante pobre en relación a otros rubros. ¿Y vilumbra un poquito de esperanza quizás? Bueno, ahora como que se está abriendo un poco la cosa, pero si la gente no se termina de vacunar, vamos a volver a tener una ola, que el Delta, que el Epsilon, que la Gama, que no sé qué, íbamos a seguir con el cuento quizás hasta cuándo. Entonces depende mucho de nosotros. Si nosotros no hacemos un esfuerzo y no logramos terminar con este tema, vamos a seguir quizás cuánto tiempo más. Entonces yo solicito a la gente que se vacune finalmente, porque logrando la vacuna va a matar más. Digamos, igual no podemos contagiar, pero va a ser muy distinta la situación. ¿Hay alguna posibilidad, alguna celebración de los 58 años ya de los jaivas? Bueno, no vamos a hacer ninguna celebración pública, digamos, porque eso es imposible. El 15 de agosto, la fecha de nuestro cumpleaños, vamos a cumplir este año 58. Estamos pensando ya en qué vamos a hacer para el 2023 cuando cumplamos 60, porque ya estamos a dos años. ¿Algo que pueda adelantar? No. ¿No? Me voy. Te lo digo claramente. No, porque estamos recién elaborando los proyectos, viendo las posibilidades de dónde sacar los recursos también, porque nosotros solo no somos cabida para hacer un concierto, como hicimos, por ejemplo, en el Movistar Arena, que son conciertos gigantes con 15.000 personas, una producción tremenda, y que más encima son gratuitos. Entonces hay que conseguirse la plata por algún lado, para no tener que cobrarle a la gente. Que eso ha sido una de las características nuestras y esperamos poder seguir haciéndolas. Seguramente vamos a hacer algunos conciertos que pueden llegar a ser pagados, pero esperemos que los 60 años sea un concierto apoteósico, con muchas actividades durante todo el año, que ya tenemos algunas pensadas y estamos ya trabajando en algunos detalles de eso, y poder invitar a toda la gente, a todos los chilenos, a que festejen con nosotros los 60 años del grupo, si eso es una cuestión increíble, 60 años, una brutalidad. Así que vacunarse no más para poder estar. Y bueno, también estamos en conversación por la beca que tiene la Fundación Los Jaibas en conjunto con School of Rock. Así es. Y cuéntanos un poquito el llamado para niños y niñas de 12 a 17 años, ¿no? A 17 años, sí. Hicimos nosotros el año pasado la primera versión de esto, que lo hicimos así, al ojímetro, digamos, sin saber cuál iba a ser el resultado. Si iba, no sé, íbamos a tener 500 personas, íbamos a tener 100.000, no teníamos idea cómo iba a ser, porque nadie sabe ese tipo de cosas. Pero tuvimos el año pasado muy buen resultado, postularon más de 700 niños y jóvenes de todo Chile, desde Arica hasta Puerto Natales, en cinco categorías de instrumentos que este año estamos repitiendo esa beca, digamos. Es una beca gratuita que dura tres meses y es personalizada. Digamos que cada profesor toma un alumno y le hace clase durante tres meses en algún instrumento como la guitarra, el bajo eléctrico, el teclado, el canto o la batería. Esos son los cinco instrumentos, digamos, disciplinas que se imparten con profesores de School of Rock. Hicimos una alianza con ellos para hacer esta beca gratuita. Hemos conseguido por ahí algunas pequeñas lucas para que los profesores puedan tener una retribución también por este trabajo, pero nadie está cobrando por hacerlo, digamos. Es gratuita, es personalizada y dura tres meses. ¿Y dónde se pueden inscribir? Muy fácil. El lugar se llama fundacionlosjaivas.cl. Perfecto. Fundacionlosjaivas.cl. Usted accede a ese lugar, va a encontrar un formulario que tiene que llenar. Nombre, apellido, qué sé yo, el curso que quiere tomar. Y tiene que enviar también un permiso de su papá, de su mamá o del tutor, de quien sea, porque son todos menores de edad, de 12 a 17. Por lo tanto, tiene que alguien autorizarlo para que pueda tomar estos cursos. Y las otras condiciones son que viva en un lugar apartado, por ejemplo, que no tenga posibilidad de tener una escuela cerca, un profesor cerca, por la lejanía, por lo rural, por lo lejano, por lo que sea. Pero también que no tenga las posibilidades económicas de poder pagar un profesor, aunque tenga una escuela formal en su ciudad, pero no tenga los recursos económicos como para solventar el gasto de un profesor o de un curso regular. Esas son las condiciones. Tienen que mandar un videíto más o menos de un minuto o dos minutos que tocando el instrumento que ellos quieren tomar la clase, digamos, la disciplina que les interesa. No importa el tema, no importa si es buena, si es mala, si dura poco. Pueden hablar si quieren, un video totalmente libre. Hola, soy, no sé, Gonzalo, me gusta tocar el teclado, mira, tócate algo, tócate algo. Eso sí, una tremenda iniciativa. Sí, porque las clases son personalizadas. O sea, un alumno, un profesor, por lo tanto, el profesor tiene que evaluar cuál es el nivel del alumno y qué nivel de talento pueda tener o no tener, si tiene cierta facilidad o menos facilidad. Entonces los ejercicios son distintos para cada uno, las canciones, las cosas que tienen que aprender son distintas porque tienen que ser personalizadas de acuerdo a cada alumno. Eso es. Perfecto, estamos invitados entonces a todos los niños y niñas de 12 a 17 años que entren a Fundación Los Caibas.cl y se inscriban a este formulario. Le quiero agradecer, pero antes, donde obviamente estamos en la radio del rock, le quiero preguntar, ¿qué música está escuchando Don Mario? ¿Hay alguna banda rockera que tiene por ahí siempre acompañándolo? ¿Algo que se le venga a la mente? A veces no se me viene nada a la mente. Como justo ahora. Como justo ahora, no. No, lo que pasa es que yo te cuento, cuando nosotros decidimos hacer nuestra propia música y cambiamos de que éramos intérpretes y tocábamos temas, qué sé yo, populares, pasamos a ser creadores, a inventar nuestra propia música, compositores, digamos, decidimos no escuchar, no escuchar nada para no influenciarnos. Bueno, estábamos hablando del tiempo que salieron los Rolling Stones, los Beatles, qué sé yo, un montón de grupos que hasta el día de hoy son tremendamente famosos y muchos existen todavía, pero nosotros no quisimos escuchar y dejarnos influenciar. Entonces, de alguna manera uno adquirió ese hábito de no escuchar tanta música, de estar al tanto, porque siempre de alguna manera te influencia. Oye, mira, este grupo sacó un tema así, sacó un tema acá, mira, combina el bajo con el bombo y la caja, no sé qué, y podríamos hacer algo parecido, aunque no lo diga, sino que lo haga instintivamente. Entonces, hay cierta como reticencia a escuchar, eso no quiere decir que no escuchemos, escuchamos igual música, yo escucho, conozco a todos los Rolling Stones, Pink Floyd, los he escuchado mil veces, pero no con ese afán de buscar de dónde sacar ideas. Esa es la diferencia. Así que bueno, escuchamos música, yo también escucho, me gusta mucho la música clásica, escucho bastante, y algo de rock también. Y me imagino que la Futuro también la escuchas. La Futuro la pongo, la tengo ahí, creo que el número 3 en el auto, me pongo 3 y sale la Futuro. Muchas gracias, don Mario, un gustazo. Igualmente vos, Fundación Cultural... Exacto. No, perdón, Fundación Los Jaivas nomás. Fundación Los Jaivas punto CL. Le sacamos para que no fuera tan largo, Fundación Los Jaivas punto CL. Listo, que se inscriban de inmediato, ya que están en las plataformas digitales. De inmediato, hoy partió la inscripción y dura hasta el 22, desde hoy 3 hasta el 22, hay inscripciones y después se cierra. Así que que se apuren, hay que dejarlo así. Apúrese, mijito. Muchas gracias, don Mario, y que se inscriban a esta alianza de School of Rock junto a Fundación Los Jaivas. Sigue con la Radio del Rock en sus plataformas digitales, futuro.cl, y en la 88.9. Muchas gracias por estar con nosotros.